Música Señoras y señores, queridos amigos, Bienvenidos una semana más a este tiempo de información, de opinión, de debate y de actualidad que encendemos en su televisión de cercanía, saludando a los espectadores que nos ven desde cada una de las televisiones del grupo Cadena Media. La actualidad política de nuestro país sigue ocupada por el denominado caso Coldo, la trama que sigue salpicando al Partido Socialista y que cada día, como una serie, digamos, trepidante, nos ofrece un nuevo capítulo. Esta semana, el viernes día 8, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y vamos a asomarnos hoy en este programa desde la perspectiva femenina con dos invitadas muy especiales al escenario de la igualdad para saber si hemos avanzado en nuestro país en materia de igualdad. Día de hoy, de igualdad real en diversos campos entre hombres y mujeres y otros asuntos de interés que vamos a compartir con nuestros colaboradores que ya les presento. Antonio González Jerez, periodista de ABC, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Carlos Bermejo, está a tu lado, periodista, buenas noches. Buenas noches. Don Antonio Iyan, profesor, ¿qué tal? Pues muy buenas noches aquí compartiendo argumentos. Compartiendo lo que venga a partir de ahora. Y se sientan hoy también en el bracerillo Elizabeth Alford, bienvenida, buenas noches. Hola. Un placer tenerte aquí. Y María Ángeles Atrustegui Mundet, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos. La segunda parte la vamos a dedicar a vosotras. Muchísimas gracias. Tener un protagonismo muy especial. Es un placer teneros aquí. Antes de conversar con ellas, vamos a analizar un poco la última hora de esta complicada trama que sigue produciendo muchos titulares en los medios de comunicación y que, como decía, sigue salpicando también, presuntamente, a miembros del Partido Socialista. Uno de los capítulos pasa por la petición de dimisión esta semana por parte del Partido Popular a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que en la mañana de este martes, 5 de marzo, ha realizado una comparecencia ante los medios en el Congreso en la que ha descartado dimitir acusando al Partido Popular de atravesar, Antonio, todas las líneas rojas. ¿Qué opinas? Bueno, pues, yo creo que estamos en uno de los mayores casos mediáticos que se recuerdan. También es cierto que esto ocurre, desde mi punto de vista, por la manera en que hoy día se gestiona la información. Corrupción ha habido siempre, casos de corrupción. Ahí están los tiempos de Felipe González, Filesa, Malesa, Tañespor y demás, después con el Partido Popular también. Lo que pasa es que entonces las informaciones, los datos que aparecían eran como ases poródicos, podían pasar una semana o dos, pero es que ahora podemos empezar este programa con determinadas noticias y cuando terminemos posiblemente se habrán añadido otros episodios más. Es decir, la rapidez con la que van las noticias hoy día creo que nos apabullan y yo creo que estamos en la tormenta perfecta para el PSOE en este caso. No sé cómo va a terminar porque es que está ramificándose y contaminando cada vez más ministerios. Fíjense que los periódicos de papel hoy en día, hombre, el diario ABC, donde tú estás también, Antonio, evidentemente también es digital, pero bueno, la portada de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana sería vieja. Sería ya antigua, ¿no? Efectivamente, pero es que ya hasta los programas de radio, insisto, que empiezan con el debate de determinadas cuestiones y a lo mejor pues conectan hoy, por ejemplo, hoy en esta mañana en el Congreso de los Diputados había debate también. Tenía que comparecer la vicepresidenta del gobierno, que es una de las señaladas precisamente. Pues claro, todo eso se va acumulando en la turbina esta de informaciones que tenemos y no paramos. ¿Y cómo va a acabar esto, Antonio, si acaba este asunto, esta trama que salpica también a, bueno, ya se habla de ministerios, de miembros del Partido Socialista, de comunidades autónomas, ahí está el capítulo Balear también, ¿tú qué crees? Pues yo creo que hay cuestiones del pasado que ya están cerradas porque esto de la trama o el caso Mascarillas no es el caso Coldo. El caso Mascarillas empezó hace algo más de un año cuando el presidente del Partido Popular, Casado, denunció el hecho de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que vendía mascarillas y cobraba comisiones su hermano y se cargaron a Casado, aquello se judía, se judía, se judía, judía, bueno, entró la jurisprudencia en los jueces y no fue a nada más, hubo comisiones, todo el mundo supo que hubo comisiones, pero no hubo sentencias condenatorias, ¿no? Yo creo que cuando todo esto de Coldo acabe, pues se verá, los jueces determinarán quién ha tenido o quién ha recibido comisiones y yo creo que no pasará absolutamente nada porque políticamente se están tomando pocas iniciativas. Carlos Bermejo. Pues es que, claro, necesito empezar sonriendo porque con lo que dice Antonio de que no va a pasar nada, claro, el Partido Inmaculado, el Partido contra la Corrupción, el partido que no sabía nada sobre la corrupción y que nunca lo iba a permitir, resulta que tiene a cinco ministerios que están siendo investigados desde hace dos años y medio por la UCO, por la Guardia Civil, por presuntos casos de corrupciones. Claro, ¿a quién le puede extrañar que una historia que comenzó con un tipo, este tal Coldo, escondiendo una urna detrás de una cortina iba a acabar con mentiras, con corrupción, con narcisismo, con toxicidad? Era inimaginable, ¿no? Claro, tan inimaginable como que Pedro Sánchez y el que está ahora a su mano derecha, que José Luis Ábalos digan que no conocen al tal Coldo nada más que de refilón, cuando en Manual de Resistencia el propio Sánchez narra como Coldo, le encargan a Coldo que duerma abrazado a las urnas de las primarias porque no se fía de que puedan ser robados. O sea, la persona en la que Pedro Sánchez confía en las urnas que le dan vencedores en las primarias, ahora dicen que casi no le conocen. Claro, esto es tan inimaginable, Antonio, como que la vicepresidenta Montero siga siéndolo después de que la Guardia Civil ha dicho que lleva dos años y medio desde el año 2022 investigándola. Tan inimaginable y termino ya como que Paquita Armengol siga siendo presidenta del Congreso después de que los funcionarios del gobierno balear le hubiesen advertido por escrito en agosto y en mayo del año 2021 de que las mascarillas que acaban de comprar eran defectuosas y que las tenía que devolver. ¿Y qué hizo Paquita Armengol? No solamente no las devolvió, sino que apresuró el pago para que se pagasen rápido. Y ya termino. Es tan inimaginable, Jesús, como que los serrejones y los iglesias que apoyaron a Sánchez en la mansión contra Rajoy porque representaba a un partido corrupto y un gobierno corrupto, ahora no dicen nada. Y son los socios de gobierno de Pedro Sánchez cuyas manos ya están manchadas por corrupción y tú preguntabas cómo terminará. Es que no lo podemos ni imaginar. Claro. Mira, has apuntado una cosa. En este asunto todo el mundo está investigando, desde la Guardia Civil hasta los equipos de investigación de cada medio de comunicación, sobre todo los periódicos. Los digitales son los que cada día y a cada hora, como decía Antonio, casi ofrecen noticias sobre las presuntas irregularidades cometidas por el asesor del exministro Ábalos junto a sus colaboradores cada día. Antonio, este lunes tu diario, tu periódico, el ABC, publicaba una demoledora portada dedicada a la vicepresidenta del gobierno, la ministra María Jesús Montero, que como bien dice Bermejo, parece ser que tenía conocimiento de las irregularidades de la trama corrupta desde el año 2022. Sí, sí, efectivamente. Es que estaba todo por escrito, perfectamente explicado y especificado. Con lo cual, claro, llama mucho la atención que, en este caso Montero, que ha aparecido como la voz de Pedro Sánchez, hoy, por ejemplo, ha sido la que ha tenido que intervenir en el Congreso de Diputados, porque Pedro Sánchez no estaba. Casualmente hoy no le venía bien estar por aquí. Y entonces ha tenido que ser Montero, que fue también la que le dijo a Ábalos, yo sé lo que haría. ¿Os acordáis, no? Que le dije yo sé lo que haría. Y a Milano García Page, por ejemplo, le dijo que hay que saber la camiseta que llevas. Bueno, pues, yo creo que todo este tipo de cuestiones se tiene que aplicar el cuento, ¿no? Antonio, tanto la vicepresidenta socialista como la presidenta del Congreso, la socialista Armengol, como los dirigentes del PSOE, que están, digamos, apareciendo, rebatiendo ante los medios todo lo que se va publicando y sabiendo, tú lo acabas de hacer. Acaba de aparecer aquí el nombre de Ayuso, ¿no? Están utilizando la estrategia de culpar, digamos, a quien acusa, en este caso al Partido Popular, posando la sospecha sobre el partido de Fijo. Es decir, que mientras la presidenta del Congreso defiende su gestión en Baleares, miembros también del PSOE hacen su interpretación, digamos, implicando al PP, ¿no? No estoy de acuerdo. Los miembros del PSOE no hacen interpretación de lo que ha hecho el PP, porque eso ya está solucionado. No, ellos interpretan la trama con no a su manera, quiero decir. Ahí hubo un hecho real y es que se compraron mascarillas y se llevó la comisión el hermano de la presidenta. Eso es evidente y eso está ahí. Mientras que lo que está ocurriendo estaba... ¿Se dedicaba a eso? ¿A comprar materiales se dedicaba a eso? ¿Hay un equilibrio entre ambos casos? No, no, no hay ningún equilibrio. Es una sutil diferencia. Nosotros no nos dedicamos en absoluto a eso. Es que nosotros todavía estamos conjeturando. Vamos a ver quién es exactamente... ¿Pero se dedicaba a comprar mascarillas en su profesión? Vamos a esperar quién se ha llevado algo. Ahí sabemos que... Pero, Antonio, Coldo ha sido detenido. Coldo García ha sido detenido. Dormido de calabozo. Pero si ya... El hermano de Ayuso no ha dormido en un calabozo. Ya, ya, pero es que... En fin. Vale. Yo he visto las imágenes de las mascarillas. La Guardia Civil ha decidido detener a Coldo. Pues muy bien. Pero lo otro ya estaba ahí y es evidente. Es decir, con un gasto de 500.000 euros le hacen un negocio de 1.500.000 euros. Es decir, con un millón de beneficios, de los cuales 350.000 euros se los lleva el hermano de la presidenta. Se llama negocio. Y no ha pasado. Eso se llama negocio. Vale. Pero las empresas... Vamos a saber... Es que no es equitativo. No puede comparar el caso de un señor que su profesión es la de venta de material sanitario... Déjame terminar. Que vende y gana dinero por ello al de un señor que escala de portero de prostíbulo a consejero de Renfe y que de una inversión de 7 millones de euros vende material defectuoso por valor de 57. No, no, él no ha vendido nada. En cualquier caso, habrá que ver qué comisión... Si es que era comisionista. Pero ese es que lo ha dejado escrito. Bueno, pues si lo ha dejado escrito... Antonio, oye, señores, todos contra mí me parecen muy bien, ¿no? Pero dejadme que me explique un poquito. El hecho es que ni Armengol, que ahí está todo el proceso del gobierno de Armengol, ni Montero, se les ha demostrado nada. O sea que aquí el que más pide que el otro dimita resulta que es el del PP, que es el que está citado por la Guardia Civil. Perdona, déjame que avancemos. Como que no es así. ¿A Tellado no le ha citado a la Guardia Civil? No, no, de hecho, en el caso de Tellado ya se ha demostrado que en esa conversación... El único citado resulta el que está pidiendo a los otros que dimitan. Antonio, ya no era el hombre secreto de Pedro Sánchez, ¿no? No, no, ya no está citado en el escenario. Antonio, déjame que avance. A ver, vamos a ver. Mientras el caso de las mascarillas, como dice Antonio Llan, se encuentra en plena ebullición, en plena cocción, tenemos en otro fuego de la cocina política el caso de la amnistía que el gobierno de Pedro Sánchez confía en aprobar sin cambios en el apartado del terrorismo para favorecer así claramente a Puigdemont, que es el urdidor, el organizador y el mantenedor de este polémico paso que quiere dar el gobierno de Sánchez. La Comisión de Justicia aborda la ley esta semana, pero Antonio González Jerez no aclara si se introducirán otros cambios en el texto a petición de Junts, porque supongo que seguirán pidiendo cosas, cosas que no sabemos la opinión pública ni los medios de comunicación porque estas reuniones se siguen manteniendo. A ver, en este papelón que tienen el Partido Socialista y el gobierno aparece lo de la amnistía, que esto sigue su curso, ¿no? Te hago la misma pregunta que antes. ¿Cómo va a acabar? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre esto? Es que vivimos en la política ficción, ficción o de misterio, diría yo, ¿no? Lo que vaya a pasar no tenemos ni idea. Obviamente, cuanto más débil es el gobierno, y es más débil con casos como el que hemos hablado anteriormente, más presión va a recibir de la otra parte, por decirlo así. Es que es obvio. Entonces, claro, lo que pueda... Puigdemont es insaciable desde allí, desde Bruselas, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a terminar. Y sobre todo es la falta de transparencia que existe en todo esto. Y luego nos inventamos también informes de la Comisión de Venecia, etcétera, etcétera, que lo venden como el visto bueno de esa comisión. Y resulta que nada, que ponen más pegas que afirmaciones. ¿Qué te pide el cuerpo de Cienso? Es que eso no es del todo cierto, lo que acabas de decir. A ver... Lo decía por la Comisión de Venecia, que unos han dicho que se carga la amnistía, y los otros han dicho que defiende la amnistía. Y yo creo que no hace, si te lo lees entero, no hace ni lo uno ni lo otro. Hace una argumentación dando una serie de situaciones, pero, bueno, la amnistía veremos a ver cómo acaba este jueves en la Comisión de la Justicia. Pero es cierto que nadie sabía, conocíamos la Comisión de Venecia, no la conocíamos nadie. Pero si la pidió el PP, ¿cómo no la vais a conocer vosotros? Yo no necesito que en Venecia me diga en España si la amnistía es legal o no. Nos hemos fijado en la Comisión de Venecia, pero si eso lo pidió el PP, ¿cómo no lo vais a conocer? Un segundo. Antonio, perdón. No necesito que ninguna comisión fuera de mi país me diga en mi país lo que yo tengo que hacer cuando en mi país existe una estructura legal que refuerza este tema y que lo contempla. Y dice, en España la Constitución y el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo, deciden, y no hace falta que en Venecia nadie se comisione ni se reúna para decir sobre la amnistía. Por primera vez en todos los años que llevamos aquí, Antonio, difiero de lo que mi maestro dice. Es verdad lo que decía Antonio, que Pedro Sánchez está en esta ocasión más débil que nunca. Pero no creo que eso sea un argumento que pueda aprovechar más Puigdemont, porque Puigdemont sabe que si el gobierno cae, él va a ser un eterno exiliado, que no va a poder volver a España porque si cae el PSOE viene PP y Vox y olvídate de amnistía, olvídate de referéndum, olvídate de autodeterminación. Porque claro, a mí me llama mucho la atención porque hay una pregunta de fondo. Dicen, el jueves se acaba todo. Bueno, se acaba lo de Coldo, porque el viernes ya no hablaremos de lo de Coldo porque estaremos hablando de esta nueva cortina de humo que es el caso de la amnistía. Pero ¿qué pasa? ¿Que es que el viernes ya se resuelve el problema catalán? ¿Es que para pacificar y para resolver este problema el viernes con la amnistía ya no van a quedar autodeterminación, ya no van a quedar referéndum, ya no van a quedar independencia? No, el problema no se acaba. ¿Qué se va a acabar? El problema pasa de este pacto que tienen a una vía unilateral en la que van a continuar presionando. Nosotros tendremos luego nuestra encuesta, pero hemos conocido... No te preocupes, Antonio, vamos a tener muchos programas para hablar de la amnistía. Vamos a tener muchos braseríos para encender ese ascoa que es la amnistía. Está hiperventilada la amnistía. Sí, sí, hiperventilada. Hemos conocido sondeos de intención de voto en España, varios medios han publicado esta semana muestreos sobre las elecciones generales y la mayoría de esos sondeos coinciden en que el Partido Popular se quedaría a muy pocos escaños de la mayoría y el PSOE no tendría opciones de gobernar por su propia caída y la de sus socios, porque también bajan. Por cierto, estáis que lo tiráis en ABC, Antonio, porque ABC ha hecho un sondeo con GAT-3, reflejaba que si hoy se celebraran elecciones, un subidón en el PP sería protagonista, hasta los 162 escaños creo, mientras que sumar bajaría estrepitosamente, Vox se quedaría en los 26 escaños, pero sumaría 188 diputados junto al Partido Popular para gobernar y los socialistas obtendrían, según GAT-3, 113 diputados. ¿Creéis que todo lo que está pasando, de lo que estáis hablando, se refleja en las encuestas, Antonio? Sí, además ha habido otra encuesta, aparte de esta interna, ha habido otra ayer sobre las elecciones europeas, que viene a certificar también esta situación, porque el PP sube considerablemente su representación en la Cámara Europea, mientras que el PSOE baja. Y es que es lógico, además ha habido otras encuestas también, no nacionales, sino también regionales, que afectan, tienen desde mi punto de vista una lectura también interesante. Me refiero a que esta semana se ha habido también una en Castilla-La Mancha, que apunta a que Paje subiría la representación de 17 a 19, y yo me pregunto por qué será, ¿no? ¿Será porque Paje no comulga, es el más crítico frente a su partido nacional, en la Pedro Sánchez? Antonio, ¿qué te parecen esos sondeos, ahora mismo? Política ficción, como dice Antonio, ¿no? Los sondeos, con perdón, son sondeos de parte... Bueno, hubo unas elecciones recientes, perdón, en Galicia, que también te indican el camino. Sí, y va a haber unas dentro de poquito en el País Vasco, que también te van a indicar algo, seguramente. Quiero decir que esto de los regionalismos a la hora de hacer sondeos, pues es evidente que en Castilla-La Mancha el pescado se lo come todo García Paje, ¿por qué? Porque el PP de Castilla-La Mancha, con perdón, es seminulo. Bueno, a ver, pero sigue siendo un bastión importante para el PSOE esa región, Castilla-La Mancha, donde solo ha ganado con mayoría ahí también. Castilla-La Mancha y dos más. Bermejo, tú todavía estás lejos, pero el señor González Jerez y el señor Illán, bueno, él está a 20 y 19 días de cumplir 65 años, lo puedo decir aquí, ya lo he dicho. Sí, sí. Bueno, pues con todo lo que sucede está claro que se eclisan otras noticias que verdaderamente son importantes para la ciudadanía, como una que hemos conocido, que se ha publicado en diversos medios, y en la que la Unión Europea desautoriza la DGT, a la Dirección General de Tráfico de España, que busca restringir, o digamos, para que lo entiendan ustedes, poner más difícil a las personas mayores de 65 años la renovación de algo vital como es el carnet de conducir. Bueno, pues Bruselas ha advertido, pero no a la DGT de España, sino a todo el mundo, que no es legal quitar el carnet de conducir a los 65 años, por si acaso se le ocurre a algún gobierno cercenar este derecho. Y pese a haber anunciado diversos cambios en la renovación del permiso, de momento hemos sabido que la DGT en España no ha podido introducirlos en el proceso de renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años. Unos cambios, unas nuevas normas y restricciones para los mayores que abren, Antonio, un debate público. Pero ya han publicado algunos medios que se ha intentado en la Unión Europea o que han consultado si es posible retirar el carnet a los mayores de 65 años. A ver, nos quieren quitar los coches de la gran del ciudadano. Como digo yo al bracerillo, entonces, yo solo. A ver, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué quieren restringir aquí? ¿La libertad también? ¿El movimiento? Yo no sé la verdad cómo viene esto, porque... Ahora lo dices, Carlos. Esto me parece igual que no cenar en los restaurantes más allá de las 10 de la noche. Bueno, esas otras. Sí, sí, pero vamos unidos. Es que es muy parecido. Sí, vamos unidos. Yo creo que esas cosas... No sé si eso ha sido una consulta o más bien una ocurrencia, ya me imagino, porque las personas a ser... A ver, Carlos tiene una teoría, porque dice que viene todo desde la pandemia, ¿no? Es que es una estrategia muy preparada. Ahora, si le ha ocurrido a la ministra de Trabajo atacar también el horario, ojo, con la excusa de que los que trabajan en el mundo de la hostelería también tienen que conciliar y demás, cuando precisamente todos los países de Europa quieren elegir nuestro sistema hostelero y hotelero, que es comer bien, vivir bien, tener mucho tiempo y disfrutar de la magnífica hostelería que tenemos en España. Pero tú dices que hay una teoría. A ver si me la puedes resumir en 40 segundos. A ver. La teoría tiene que ver con el rediseño de la ingeniería social que, desde luego, desde los poderes que mandan sobre el mundo intentan hacer con diversos experimentos. Efectivamente, en la pandemia a las personas de 65 años se les excluyó de la sanidad, del derecho intrínseco, esencial, fundamental de las personas, como es la sanidad. ¿Os acordáis cuando decían que a los mayores de 65 años no les iban a atender por COVID? Ahora, a los mayores de 65 años les quieren quitar el derecho de la movilidad, de poder salir a donde les apetezca. Quiero decir, esto está muy en consonancia, como tú dices, de la teoría, de los que yo odio que me manden lo que tengo que hacer. Es una cosa que es superior a mi fuerza. O sea, ayer sale la ministrilla esta, que además es mentirosa, porque dice que se ha reunido con las plataformas de hosteleros, y no se ha reunido con nadie, y dice que no es europeo que está en los restaurantes abiertos a la una. Entonces, ¿por qué vienen de toda Europa, España, a pasar sus vacaciones la gente aquí? Aquí se come a las 4 de la mañana. Lo que tiene que vigilar la ministrilla esta es los locales que están abiertos a la una y que no son de restauración. A los que van sus socios de gobierno del PSOE, de donde salen los consejeros de Renfe de seguridad. Ahí es lo que tiene que vigilar. Pero, coño, es que tenemos censura en las redes sociales, por lo de la teoría, fragmentación de los países, independencia, fomento de las políticas WOC, LGTBI, en contra de la familia, etcétera, etcétera. El ataque a la reducción de la población. Nos dicen que a los mayores de 65 no tienen derecho a que les cuiden cuando estábamos en la pandemia. ¿Sabéis que hay una reunión, ahora que hablabas de la Comisión de Venecia, que se reunió en Roma, que ellos se autodenominan la reunión de los buenos. Los buenos son Rochville, son Soros, son Rockefeller, son Bilderberg, en el que en la última reunión, ellos encima es que no se esconden, y se lo dijeron al Washington Post. Dice, el objetivo de esta reunión es establecer los métodos para reducir la población. Pues vamos listo, porque si usted se quiere tomar un pinchito a las 12 de la noche en un chiriquito en verano, se lo va a tomar y a la una, y a la dos y a las tres. En España ir, desayuno, comida, merienda y cena. Y quiere que nos quedemos en la merienda. Y la cena no nos asaltamos. Antonio, ¿qué piensas tú de esto? Pues yo pienso que me parece que es una ocurrencia mala, quiero decir, ¿por qué? Porque los modelos de vida no se cambian de un día para otro, tiene que haber un corrimiento social. Ni todas las culturas son iguales. Lo del carné que decías, hombre, yo creo que a los 65 años no es que estemos en la juventud, pero todavía oímos bien, oímos bien. Antonio, es que además la DGT dice que dentro de la población mayor hay muchos accidentes, y dentro de la juventud también, que provoca muchos accidentes. El carné independientemente de la edad, que no es el DNI, es el psicotécnico. Un momentito. Si pasa el psicotécnico, conduces, y no lo pasas, no conduces. Le voy a Ricardo Barreda, nuestro realizador. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la publicidad? Nos tenemos que ir a la publicidad. Bueno, ya que han hablado los caballeros, ahora van a hablar las damas, María Ángeles. Así está escuchando ahí la actualidad, te has puesto al día. Elisabeth, ¿qué te ha parecido de lo que han hablado? Yo creo que tenía ganas de intervenir. El superiño había a Carlos muy guerrero. Yo no soy tan cañera. No sé si vienen guerreras. Elisabeth Alford y María Ángeles Atrustegui, no sé si vienen guerreras, pero van a hablar de algo muy interesante. Se conmemora de nuevo el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, y hemos querido traer a dos emprendedoras, a dos luchadoras, a mujeres que además trabajan en ámbitos que tienen que ver mucho también con la igualdad de derechos. Tenemos una encuesta como cada semana. Las cámaras han salido a la calle. Hemos preguntado a la gente, a ustedes, qué opinan si hemos conseguido en materia de igualdad esa, precisamente, igualdad real, y todo aquí, en El Braserillo. Así que no se lo pierdo. De enseguida volvemos. Como cada semana, las cámaras y los micrófonos del Braserillo salen a la calle a preguntar a la gente, a saber qué piensan ustedes sobre los asuntos que les planteamos. Y esta semana hemos querido saber, con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, qué conciencia tienen ustedes sobre la igualdad, qué conciencia tiene sobre la igualdad nuestra ciudadanía en el año y en el tiempo en el que estamos, en 2024. Hemos avanzado en materia de igualdad entre hombres y mujeres. ¿En qué creen que hemos avanzado? ¿La calle opina? En el tema del trabajo, está más igualado. En el tema de oportunidades, que se reconozca más la violencia hacia las mujeres, que no es una violencia generalizada a los hombres y a las mujeres, sino que las mujeres sufrimos más violencia, más asesinatos, ese tipo de cosas. Creo que sí, se ha avanzado bastante. Y sin relación a otros años, se ha avanzado. Hay mucha igualdad y bueno, es muy bueno para todas las mujeres. Ya bueno, la igualdad en lo que es los derechos, hay mujeres que ya ocupan lugares muy importantes, en el trabajo, en el negocio, etc. Entonces eso, pienso que ha avanzado mucho. Y ya la mujer tiene una autoestima mucho más grande, más fuerte. Otra parte que también falta, ¿no? Como puede decirla, mucha, tal vez algún tipo de violencia que se ve mucho, ¿no? Y eso es lamentable. Pienso que eso tiene que corregirse definitivamente, ¿no? Es una manera de que la mujer no sea tan violentada y todo eso, ¿no? Pues yo pienso que se ha mejorado porque no hay ninguna ley que impida a una mujer hacer nada que no le impida a un hombre. Es cierto que hay muchos trabajos en los que está más generalizado el hombre y a lo mejor se margina un poco más a la mujer, pero no... Yo avance el veo. Es que es poquito a poco, entonces, bueno, ahora mejor, mucho mejor en los puestos de trabajo y todo y en... Bueno, y más que nada que también, bueno, pues el hombre lo tiene más asimilado, ahora se conoce más, está más la igualdad. Hay una lucha, que sí, feminismo, machismo, que parece que... Porque si hay ciertas cosas estamos en contra de... O hay una parte que está en contra de los hombres y eso no es así. Lo que sí que quiero decir es que haya más respecto a la maternidad, que luego muchas veces te dicen, sí, sí, seis meses de lactancia y no puedes compaginar el trabajo, la vida laboral con los hijos. Que bueno, eso es tanto para la madre como para el padre. Falta todo, falta todo. Ahora mismo, vamos, tenemos que luchar bastante más porque, vamos, soy una víctima de género, sigo con el teléfono de Cruz Roja y no por gracia de juez, si no me ayuda el Centro de la Mujer, el Instituto de la Mujer de aquí de Toledo. Yo estoy desamparada por completo desde el año 2017. Esto te dan, es un localizador que lo aprietas y entonces la policía está, estés donde estés, en poco tiempo. Cambiar los gobiernos que no ayudan a la mujer simplemente. Y ya no hablo de parte feminista, yo hablo de parte de todas las mujeres que están sufriendo por esos machotes que, bueno, te pisotean y encuentran sus cómplices en todos los momentos. Pues yo sinceramente creo que sí que ha avanzado. No veo yo diferencia entre hombres y mujeres. A la hora de hablar laboralmente lo veo todo bien. O sea, yo no tengo compañeros que cobren más que yo realizando el mismo trabajo, cobran lo mismo que yo. Pues que en algunas casas a lo mejor algunos hombres sí que vaguean, pero en algunas casas, no en todas. Eso ya cada mujer sabrá lo que aguanta, lo que deja de aguantar. A ver, claro, yo mi caso no es, yo mi marido va a hacer lo mismo que yo. Bueno, pues nuestros compañeros del grupo Cadena Media han salido a la calle, han preguntado a más mujeres que hombres, obviamente, en esta encuesta, en este sondeo que hemos hecho y parece ser que de forma generalizada, pues las mujeres dicen que sí, que hemos ido avanzando. Siguen con nosotros Antonio González Jerez, Carlos Bermejo, Antonio Illán y es un placer contar hoy con la visita de Elizabeth Alford, psicóloga especialista en materia laboral y forense, especialista en relaciones internacionales, diplomacia e inteligencia y ella además es directora de recursos humanos en una multinacional de sector de la educación privada. Elizabeth, ¿hemos avanzado en materia de igualdad? Yo creo que sí, estoy bastante de acuerdo con todas las opiniones que hemos visto y bueno, si nosotros partimos que la igualdad es la igualdad al acceso y tener las mismas oportunidades tanto hombres como mujeres, o sea, yo creo que ahora mismo vivimos en un país en el que efectivamente tanto hombres como mujeres tenemos el mismo derecho a acceder a trabajo, a vivienda y lo que consideramos evidentemente derechos básicos, entonces yo diría que sí. María Ángeles Atrustegui Mundet es mediadora de familia, coach, educacional, coach, educadora de primaria, es la presidenta nacional e internacional de Sermove España que desarrolla proyectos sociales de formación e igualdad entre otros campos. María Ángeles, la misma pregunta que le he hecho a Elizabeth. En 2024, ¿hemos avanzado lo suficiente en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres en este país? Bueno, buenas noches a todos en primer lugar. Sí, yo creo que sí, que se ha avanzado y vemos, podemos hablar que vemos menos matrimonios infantiles, menos mutilación de niños, yo creo que sí, la mujer está en los estándares casi igualitarios que el hombre, o sea, tenemos que seguir avanzando, obviamente, yo creo que la mejor forma de seguir avanzando es teniendo reeducación, que es lo que nos falta a la sociedad, seguirnos educando para poder tener un mejor respeto hacia el prójimo, y en este caso a la mujer, y bueno, yo creo que la mujer es una pieza apreciada para el mundo porque es la que trae otro ser al mundo, es mujer, y bueno, yo creo que la tenemos que cuidar, ¿no? Y con respecto a si, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues faltar nos falta mucho en la administración, demasiado. ¿Qué medidas efectivas hay que implementar para proteger, Elisa de María Ángeles, los derechos de todas las mujeres? Porque políticamente, se habla de muchos derechos, de muchas obligaciones que tenéis las mujeres, evidentemente, pero desde el punto de vista de vosotras, las mujeres, ¿qué medidas efectivas pondríais en marcha? Vale, o sea, yo en primer lugar me enfocaría en la parte del empleo, actualmente somos el único país en la Comunidad Europea que contamos con un Ministerio de Igualdad, y además somos el número uno en desempleo femenino, también en Europa, entonces ahí evidentemente hay algo que no está funcionando, y luego la realidad de la calle, o por lo menos con lo que yo me he encontrado, con las asociaciones con las que colaboro, es que hay muchísimas mujeres en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de exclusión social, donde realmente no están pudiendo acceder a ayudas públicas para poder sacar adelante a estos bebés. Entonces, quiero decirte que, no quiero politizarlo, pero sí, al final es inevitable hablar de feminismo, y lo que es el Ministerio de Igualdad. Porque tú eres feminista. Yo me considero una mujer tremendamente feminista. Yo creo que el feminismo, sobre todo, está en la libertad, está en el respeto, y está en la dignidad. O sea, es decir, que una mujer tenga el mismo derecho que un hombre acceder a un puesto de trabajo, que además eso está establecido por la ley. O sea, un tic, ¿no? O sea, que yo tenga los mismos derechos que mi compañero, y que a mí se me valore como ser humano y no como mujer, y que el ser mujer a mí no me impida hacer absolutamente nada en la vida, y que de hecho no me impide hacer absolutamente nada en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese feminismo, a día de hoy, creo que hay una ideología política, se ha prostituido tanto lo que es el término de feminismo, que hay cierto sector de la población que nos están obligando a las mujeres a seguir un camino que, según ellas, es feminista. Entonces, para mí el feminismo no es ir a un 8M, sino que para mí todas estas medidas, los ejemplos que te he puesto, sobre todo creo que hay una carencia enorme con respecto al empleo, y también esa protección a las familias más vulnerables y esas mujeres que quieren sacar adelante a sus familias en situaciones de exclusión, que se estén encontrando con que, oye, con que los semáforos tienen falda, pero yo no tengo para llegar a final de mes, y somos las asociaciones privadas las que estamos cubriendo todas esas carencias que no está defendiendo, protegiendo, ¿y dónde está la protección a la mujer real? Es muy interesante. Tú eres una feminista, yo te conozco un poco, Elizabeth, de las que hace feminismo ayudando a otras mujeres en situación vulnerable, que no tienen trabajo, propones además de forma altruista socialmente en muchas organizaciones donde tú participas, la ayuda a las mujeres. Ese es tu feminismo. ¿Y cuál es el feminismo de María Ángeles Atruste? Pues, a ver, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero yo tiraría más a algo muy fundamental. Creo que tenemos una administración pública, tenemos un Ministerio de Igualdad, y yo creo que el Ministerio de Igualdad no está dando lo que corresponde. ¿Por qué? Porque estamos saliendo las asociaciones intermedias, que son las que realmente estamos trabajando a pie de calle. Y cuando digo a pie de calle, ¿qué estoy diciendo? Que somos las que realmente vemos las circunstancias de esas familias que deben salir adelante. A ver, ¿qué protección tenemos hoy para una mujer que tiene una violencia de género? Tiene una denuncia, acto seguido, ¿qué pasa? Que se suelta el violador, María Ángeles. Claro, aparte de eso, esa mujer está vulnerable. ¿Qué la ponemos? En un piso de custodia. Tutelado, sí. Tutelado, como le pongamos. Faltan recursos. Y yo creo que España tiene los recursos necesarios para poder procesar todo esto que es realmente una lacra mundial. ¿Cómo podemos fomentar, bueno, ya lo habéis dicho, cómo podemos fomentar la verdadera igualdad de oportunidades y eliminar si ha habido obstáculos, no? Pero hablando del empleo, ¿creéis que se ha reducido, Elizabeth, esa llamada brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres? Vale, voy a intentar decirlo para que no suene mal, pero es que la brecha salarial de por sí no existe, porque existe un salario mínimo interprofesional establecido por la ley y por lo tanto, hombres y mujeres de partida cobramos exactamente lo mismo para una categoría profesional en un determinado sector. Otra cosa es que dentro de un entorno privado, evidentemente, haya una diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Yo, personalmente, en las empresas en las que he trabajado, yo eso no lo he visto. Vale, o sea, mi punto de vista es que efectivamente, o sea, por ley se establece que todos cobramos lo mismo de partida y luego ya que en algunas empresas que puede un hombre ganar más por el hecho de ser hombre. Yo, personalmente, no tengo esa experiencia ni la he podido ver, que a lo mejor estoy equivocada, pero yo no lo he visto. María Ángeles, ¿qué responsabilidad tienen la sociedad y los medios, entre ellos nosotros también, en la lucha por la igualdad de género? Muchísima. ¿Y cómo debemos contribuir, tanto la sociedad como los medios, a evitar esos estereotipos? A ver, creo que tenemos muchísimas herramientas que tenemos que sacarla a la luz, tanto los medios, los periodistas, los profesionales que nos dedicamos diariamente los 365 días, y todo tiene una base, la educación, reeducar, reeducar desde la primaria, y diría desde preinfantil. O sea, tenemos que poner todos esos medios, realmente los tenemos, somos un país donde estamos a la altura de la circunstancia, pero no estamos a la altura de la circunstancia como seres humanos, porque tratamos el tema como algo que sí, lo estamos llevando bien a cabo, y no se está llevando bien a cabo. Hay que poner más responsabilidad, tenemos que ser más severos. ¿Te refieres a la violencia denominada de género? Exactamente, a la violencia y a todas las violencias, porque no nos vamos a centrar en una sola violencia. No, y de los críos también, de los chavales de bullying, acoso escolar... Una mujer que ha tenido violencia de género también ha tenido un problema sus hijos que viven en esa familia. Entonces creo que debemos apuntar a todo. Yo creo que la base de todo es tener buenos profesionales, buenos psicólogos, buenos terapeutas, gente que esté a la altura acompañando a esa familia o a esa mujer que ha decidido tomar ese camino de poner una denuncia. ¿Crees, Elizabeth, te has referido, ¿crees que el feminismo ideológico ha creado otra brecha en la sociedad y que, como dicen muchas mujeres, nos han enfrentado? Yo creo que sí. Incluso a los hombres y a las mujeres, y a las mujeres y a los hombres. Yo creo que sí, porque al final, quiero que cada uno tenemos la libertad de tener una ideología política, tener una determinada ideología, independientemente del tema sobre el que se esté tratando. Entonces llegó un momento, y yo creo que ahora cada vez más se está sentando, pero hubo un momento en el que había una determinada ideología feminista, que además estaba muy politizada y parecía que tú no podías hacer un comentario o no estar de acuerdo con ciertas formas de entender el feminismo porque automáticamente se te tachaba o de machista o porque es que tú no has tenido ningún problema y por lo tanto no eres quien para hablar. Mucho ataque y es así. Eso es así. Yo creo que cada vez menos. También te digo que yo creo que cada vez menos, y la gente se entiende mucho más porque es que es absurdo. María Ángeles, las emprendedoras crees que tienen, no hablo de empresarias ya, sino de emprendedoras, mujeres que quieran iniciar un camino laboral, ¿crees que tienen obstáculos sociales, laborales? ¿Existen las empresas un entorno inclusivo, digamos, cómodo para la mujer? A ver, yo creo que hemos avanzado, llevamos 60 años de lucha, ¿no? Pero faltan, sigue faltando. Lo que decía correctamente, yo creo que las emprendedoras necesitan tener más de la mano personas especializadas que los vayan guiando y que tengan caminos para poder enfrentarse a lo que es ser una buena autónoma, ¿no? Y tener un buen seguimiento y poder crear y poder establecer su negocio. Yo creo que el Estado lo tiene, pero vuelvo a repetir, es que estoy muy enfadada con el Estado español, estoy muy enfadada con la administración, porque tenemos todos los recursos y no los sabemos usar, están en vano. O sea, estamos... Entonces, pregunta, ¿no? Si tenemos un Ministerio de Igualdad, tenemos un Ministerio de Igualdad, donde tiene los recursos necesarios que salen de las arcas de todos los que pagamos impuestos, ¿por qué no van realmente donde tienen que ir? ¿Por qué no se hace un protocolo realmente más exhaustivo, más claro, más real? Dilo claramente, ¿crees que se está repartiendo el dinero malamente desde el Ministerio de Igualdad? Yo creo que sí. ¿O que no está siendo efectivo? Totalmente. ¿Sabes que yo realmente, yo creo que si tú le preguntas a cualquier mujer en qué le ha mejorado la vida... El Ministerio de Igualdad. ...como mujer, la existencia de un Ministerio de Igualdad, y creo que ninguna mujer ni hombre te sabría decir, y yo es lo que te decía, o sea, al final tenemos una realidad social... No lo saben. ...donde hay mujeres que están pasando hambre, hay mujeres que no pueden sacar adelante a sus familias, hay mujeres que no tienen acceso a un empleo digno, eso es igualdad, y que tengan igualdad de oportunidad como cualquier hombre para... Exactamente. Entonces, ¿dónde se va el dinero del Ministerio de Igualdad? Esa es la pregunta que siempre me hago, ¿eh? En solicitar los planes de igualdad, sí. Todos los días me hago esa pregunta. ¿Dónde está? ¿Os parece que abramos el debate a los caballeros? Sí, claro, sí, 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 así nos sentimos acompañadas, claro. Yo estoy bastante de acuerdo con vuestra postura, pero si miras un poco la realidad y ves el próximo 8M, y ves la capital de España, te das cuenta que hay dos manifestaciones... Divididas. Dos manifestaciones feministas, cuando eso tendría que ser... La unión hace la fuerza, ¿no? La unión, yo creo que es la sociedad la que educa, y eso para mí, de que el feminismo vaya dividido en dos manifestaciones, a mi modo de ver, ideológicas en Madrid, está maleducando a la sociedad en el sentido de ir a la igualdad, porque me está diciendo, si entre nosotras no nos consideramos iguales, ¿cómo os vamos a convencer a vosotros? Claro, pero todo eso también hay que aclarar que vuelve otra vez al Ministerio de Igualdad. La cabeza que está manejando. Y lamentablemente, lamentablemente, estamos equivocados. Tenemos que poner gente capacitada que sepa realmente lo que va a servir a la comunidad, a la sociedad, porque tenemos crianza, tenemos niñas todavía que se están criando. Ha dicho, hay una señora en la encuesta que, gracias a un centro de la mujer, ¿no, Antonio? En Toledo, creo que es donde se ha grabado esa encuesta, hablaba de que está protegida y que, bueno, la Administración, evidentemente, están los centros de la mujer, están también los centros, bueno, la Policía Nacional, la Administración. Yo creo que ahí sí que ha avanzado bastante la protección, ¿no, Antonio? Sí, sí, sí. Es que es lo que es natural. Yo creo que la encuesta es bastante elocuente de lo que es la realidad a pie de calle. A pie de calle. Lógicamente, habrá que avanzar, como siempre. Pero es que el hombre y la mujer son seres distintos biológicamente. En la construcción, por ejemplo, no conozco trabajadoras mujeres. En la carretera tampoco no. Y en otras profesiones, la mayoría son mujeres. Es decir, que, bueno, nuestra sociedad, nuestro mundo está organizado así. Pero, bueno, al margen de eso, yo creo que, efectivamente, Antonio decía que en Madrid dos manifestaciones y en otras muchas ciudades. Es que el peor aliado ahora mismo de la mujer es la política. La política actual. Es el enfrentamiento porque la patrimonialización que se quiere hacer de ese sector me parece una irresponsabilidad total y absoluta. Apropiarse de que la imagen solamente si yo me manifiesto es que desciendan las mujeres. Si se manifiestan otras opciones políticas ya no tienen derecho. Pero, hombre, esto no es el método. Estoy de acuerdo y sobre todo porque parece que hoy en día existen mujeres tipo A y mujeres tipo B. Y también hemos llegado a un punto en el que yo te exijo respeto, pero tú no me respetas a mí. Y nos pasa mucho como, por ejemplo, una mujer que decide quedarse en casa y criar a sus hijos, que es una opción totalmente válida desde su libertad. Muchas veces, y yo esto lo he visto como a esa mujer, se la desprecia porque no está siguiendo una carrera profesional. Entonces, vamos a dejar a las mujeres desde su libertad elegir si quieren tener una carrera profesional. Si no la quieren tener, si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos. Entonces, efectivamente, como hemos tenido... Ay, es que es difícil no hablar de política. No, no, coño, no. Aquí se habla de eso. Porque le impregna todo. Sí, pero quiero decirte, al final es verdad que tenemos a una señora que se ha banderado del feminismo y esta señora, con todo mi respeto, no tiene nada de lo que yo admire o diría, bueno, es que, guau, eres un ejemplo de los valores en los que yo sustento mi vida. Entonces, sí, y creo que efectivamente en Madrid, que yo soy de Madrid, pues lo vemos mucho que es que te miran mal. O sea, tú vas pasando por ahí como que te miran mal. Si no tienes esa ideología política como la suya, sí. ¿Acceden hoy las mujeres a puestos de liderazgo en todos los sectores? Yo desconozco cómo funcionan todos los sectores, pero sí que es verdad que todas las... ¿Conoces casos? Sí, conozco casos. O sea, quiero decirte, al final, dentro de las empresas, todos los procesos de selección, de promoción interna, hay una serie de protocolos regulados por ley que ya de por sí van a no permitir que una mujer acceda a un puesto de trabajo o un hombre acceda a otro puesto de trabajo, sino que haya igualdad de condiciones. Os voy a preguntar, las dos trabajan con jóvenes. Ella, desde un departamento de recursos humanos en una institución, en una multinacional británica dedicada al sector privado de la educación. Ella trabaja porque crea ponencias y foros donde están los chavales, por ejemplo, uno muy interesante que se ha realizado ahora sobre el bullying, sobre el acoso escolar. Antes escucho a Carlos Bermejo, su reflexión de escuchar a estas dos mujeres que yo creo que están hablando claramente de lo que ellas sienten, y ahora las pregunto sobre la educación, que eso es lo más importante. ¿Cómo están? ¿Qué piensan las niñas? ¿Hay feminismo en las aulas? Carlos, tu reflexión sobre el 8M y lo que hablan de la igualdad. Mi reflexión primero es una alabanza hacia lo que tanto Elizabeth como María Ángela nos acaban de contar. Yo siempre que habla una mujer me callo y aprendo, porque son siglos los que lleváis de aprendizaje, de inteligencia y de estar muy por encima de lo que esta política UOC de ahora nos quiere dar a entender, de que sois las mujeres desvalidas, que necesitáis de un ministerio de igualdad. También se da una circunstancia, el ministerio de igualdad es que lo engloba todo, es el cajón desastre donde todo entra. Entra la violencia de género, que podría ser competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por lo tanto el ministerio del interior. Entra el tema de la igualdad que habéis comentado, que por lo tanto podría ser tema de bienestar social entre la familia, la protección de los niños, todo lo han metido en el ministerio de la igualdad. Que no es un ministerio feminista, es a mi juicio un ministerio hembrista, cuyo objetivo no es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres o entre extraterrestres de Júpiter y de Marte. Miren, que es que me da igual. Es que lo que se trata es de oponer a la mujer en contra del hombre. En esas imágenes que están saliendo yo estoy viendo pancartas que ponen nos matan. ¿Nos matan quiénes? ¿Todos los hombres matamos mujeres? ¿Todos los hombres maltratamos? ¿Sabéis cuántas mujeres han muerto en el año 2023 a manos de sus parejas o exparejas? 53. ¿Sabéis cuántos hombres han suicidado? 3.500. Es decir, si 53 mujeres, que todos condenamos que hayan sido asesinadas, por Dios, que no se malinterprete, justifican un ministerio de la igualdad con un presupuesto de más de 1.600 millones de euros, ¿qué no justifican el tema de la salud mental y los suicidios entre hombres? ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué de eso no nos abran estas políticas, políticas, mujeres me refiero, que intentan abanderarse el discurso del feminismo? María Ángeles Atruste, que antes has dicho lo importante y muy interesante lo que dice Carlos, ¿no? Ese tema de la salud mental... Es que ha dicho dos palabras que hay que identificarlas con el diccionario de la Real Academia Española. Ha dicho, feminismo hembrista. ¿Qué realidad? Y eso lo hablamos siempre en los colegios. Y lo hablamos en los talleres. Qué importante. Dos palabras que son bestiales. Te iba a preguntar cómo integrar la educación, digamos, sobre igualdad y violencia de género en los programas escolares. Pues a ver, nosotros venimos... ¿Cómo está el ambiente dentro del mundo escolar? A ver, nosotros, nuestra organización tiene 10 años de transparencia trabajando con todo el colectivo educativo y una de las cosas que hacemos prioridad, número uno, es trabajar a la niña y al niño en sus dos géneros, ¿no? Y llevarle lo que sería el respeto, la conducta, trabajar el ejemplo a seguir. Porque, como ha dicho Isabel, yo creo que la mujer está hoy en todos los lugares y está muy bien posicionada. Vuelvo a repetir, son 60 años de un trabajo muy exhaustivo que venimos desarrollando todos. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues seguir trabajando. Tenemos que sumar más. Todas las asociaciones, que son muchas, las que no están subvencionadas por la administración o el Estado español, son las que mejores detalles tienen y estadística de trabajo, a pie de calle. Esa es la realidad. Pilar fundamental, la educación en las aulas. La educación y la prevención. Para saber cómo hay que tratarlo, ¿no? Porque si tú educas, estás previniendo. O sea, vas a prevenir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, doy y doy un hecho sin decir nombres y detalles, si tú entras en un colegio y entras a trabajar en un curso, por ejemplo, de primaria, y tú pones a trabajar y vamos a poner, por ejemplo, a hacer dibujos con los niños. Algo que, por ejemplo, que aquí no se usa. En la grafología buscamos y vemos realmente la parte sentimental de ese niño o esa niña, que no lo usamos, pero hay que usarlo porque tenemos esos medios. Elisabeth, que además tú trabajas recursos humanos también vinculada a la educación, ¿no? ¿Cómo se pueden promover las relaciones sanas? ¿Cómo hay que trabajar en los colegios? ¿Se está trabajando? Sí, bueno, es verdad que yo conozco el programa internacional. Yo desconozco cómo se implementa este tipo de educación en el sistema educativo español. Eso es una realidad. Pero bueno, aparte de las aulas, también creo que hay un problema mucho más profundo social, que es una falta generalizada de valores tremendo. Entonces, tenemos esa parte con todo lo que está pasando, la reducción de las redes sociales, la pornografía, o sea, hay muchísimos frentes abiertos que tenemos que trabajar. Entonces, por una parte, tanto en el aula, por supuesto, que se tiene que hacer, que ella probablemente, como ha explicado, esas formas de trabajarlo, pero es que yo creo de verdad que es que es un problema social muchísimo, muchísimo, muchísimo más profundo y de una pérdida de valores, y es que lo vemos, ¿no? Y es una pena, no estoy diciendo que todos los jóvenes sean así, evidentemente, pero sí creo que hay unos factores que nos están llevando cada vez a más conductas delictivas, a mayor número de decisiones sexuales, porque la realidad es que existen y cada vez más que hace 20 años. Pero por eso, o sea, sí es en la educación un área de trabajo importantísimo, quizás otro área de trabajo importantísimo, que ya estoy abriendo otro melón, es cómo funciona el sistema penitenciario español, específicamente con programas de intervención en agresores sexuales, por ejemplo. Es que hay varios frentes, perdón, ya te había... Tú eres forense, eres forense. Elizabeth, María Ángel, estamos terminando, y la verdad que es un gusto teneros y escucharos, escucharos, como decía Carlos, y aprender, ¿no? ¿Qué mensaje lanzas tú, si tuvieras la oportunidad de coger ahora mismo aquí y hacer una pancarta, qué escribirías para el 8M? ¡Ay, madre mía! Venga, mójate, mójate, mójate. Qué apuro, ¿no? Porque me lo tengo que pensar. ¿Qué mensaje hay que lanzar a la sociedad? Sobre esto de la igualdad, igualdad real, no real, todo lo que ocurre, feminismo... Es que la igualdad hay que trabajarla, o sea, en el sentido de igualdad de oportunidades, pero igualdad de esfuerzo y trabajo. Entonces, la igualdad existe en el sentido de que todos tenemos oportunidad a acceder. Otra cosa son las políticas de conciliación, que evidentemente eso ya tiene que trabajarlo más una parte de la política, pero realmente la igualdad como tal... Bueno, es que yo creo que existe, hay gente que te dice que no, pero desde luego que en España... María Ángeles Atrustegui, tu pancarta, tu mensaje, ¿cuál es el que lanzas en esta conmemoración que hacemos todos? A ver, como ciudadana de a pie, digo y suplico, digo y suplico que tomemos leyes que tenemos, hay que aplicarlas, hay que llevarlas a cabo, las nacionales e internacionales, y basta ya, o sea, basta ya, basta ya de tener un organismo como es el Ministerio de Igualdad, y lo siento, y me estoy mojando, me van a tirar las orejas, pero me tengo que mojar, basta, o sea, salgamos a la calle, salgamos a las familias, las trabajadoras sociales tienen que ser más cautas, más eminente en darle soluciones a muchas familias, a muchas mujeres que realmente necesitan una solución, porque si no, ¿qué pasa? Vuelven otra vez con el agresor. María Ángeles Atrustegui, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Te esperamos aquí en El Braserillo, porque también manejas otros campos, conoces, tienes mucha información y sobre todo divulgas también cosas muy interesantes de otros sectores y que son muy importantes para la sociedad. Muchas gracias. Elizabeth Alforte, espero, aquí te esperamos en El Braserillo, con todos tus conocimientos, y muchas gracias por haber dado tu opinión sobre este asunto. Bueno, no se vayan, porque enseguida con Antonio González Jerez, con Antonio Yanni y con Carlos Bermejo vamos a acercarnos a la actualidad más cercana. Hoy hemos querido saber si la sociedad está retrocediendo en materia de igualdad o está avanzando, parece ser. Todos hay un consenso, estamos avanzando. Os espero también para hablar de más cosas, porque sois grandes expertas en diversas materias, como decía, y enseguida lo más cercano a la actualidad de Castilla-La Mancha, también de nuestra provincia, como siempre en la recta final, con un invitado de la política regional. Hoy se va a sentar en El Braserillo el presidente de Vox, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el diputado David Moreno Ramos, enseguida aquí, en El Braserillo. Esta noche se sienta en El Braserillo David Moreno, presidente de Vox, en las Cortes de Castilla-La Mancha, y teniente alcalde en el ayuntamiento de esa ciudad que tanto queremos y defendemos que es Talavera de la Reina. Don David Moreno, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús. Gracias por venir al Braserillo. Antes de dejarle en manos de Antonio González Jerez, de Antonio Illán y de Carlos Bermejo, en manos de nuestros colaboradores y tertulianos, para que le pregunten sobre asuntos de la actualidad regional y provincial, le quería plantear lo que están precisamente planteando los otros dos partidos del arco parlamentario castellano-machego, tanto el PSOE de Castilla-La Mancha como el Partido Popular. El PSOE ya lo ha destacado, su líder, presidente de esta región, Emiliano García Page, y el PP de Castilla-La Mancha, liderado por Paco Núñez, que también está en ese preacuerdo, de ampliar el número de diputados, se pasaría de 33 a 59 diputados en Castilla-La Mancha. Es decir, PSOE y PP inclinados a modificar el Estatuto de Autonomía o de Segunda Generación. Y, por cierto, el gobierno regional, ya lo anunció a finales de 2023, está en condiciones de trasladar las Cortes de Castilla-La Mancha a un nuevo edificio, al edificio Quijote-Crea de Toledo. ¿Está en ese consenso, Vox? No, ni estamos ni vamos a estar. Lo que sabemos hasta ahora en cuanto al Estatuto de Autonomía es que llevan meses de trabajo ya, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de reuniones y lo que sabemos por la prensa, que se están reuniendo, que están trabajando sobre ese Estatuto de Segunda Generación y poco más, que ya tienen decidido aumentar los diputados de 33 a 59, nada menos, y el señor Page, que también ha dicho que ya tiene elegida la nueva sede de lo que serían las Cortes de Castilla-La Mancha, contando con el nuevo edificio de Quijote-Crea. Y nosotros no podemos estar de acuerdo porque consideramos que los castellanos-manchegos ya están bien representados, con 33 diputados en las Cortes. No es necesario aumentar el gasto político, que parece ser que es la prioridad de Emiliano García Page. Hoy mismo, por ejemplo, en las Cortes, en comisión, se ha aprobado con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido Popular, el incremento de las subvenciones para propaganda electoral. Es decir, el dinero que perciben los partidos políticos, teniendo en cuenta la representación y el número de diputados, y por el número de electores, lo han querido elevar. Quieren más dinero para publicidad política. Y nosotros, Vox, ha sido el único partido que esta mañana también ha votado en contra. Y lo que estamos viendo, con la modificación del Estatuto de Autonomía, con el incremento del número de diputados, con trasladar la sede parlamentaria, y ahora con el incremento de la subvención para las elecciones, es que Emiliano García Page y el PSOE, la única prioridad que tiene es aumentar el gasto político. ¿Y por qué cree que quieren llevar a cabo esa medida? Bueno, ellos tendrán sus razones. Lo que no podemos entenderlo es desde Vox, y estoy seguro que la gran mayoría de los castellanos-manchegos no lo pueden entender. Porque hay otras prioridades, Jesús. Hay prioridades como la sanidad. Vemos como las listas de espera no se solucionan y se siguen incrementando. La carrera profesional sanitaria es una asignatura pendiente que tenemos en Castilla-La Mancha, y no se le da una solución. En el ámbito rural hay todavía muchas diferencias con las ciudades de Castilla-La Mancha, y en eso es en lo que hay que estar. Los agricultores y ganaderos están pasando por el peor momento de su situación. La región tiene tantas y tantas prioridades, y vemos como ya casi va a pasar un año de esta legislatura, y las prioridades de Emiliano García Page son aumentar el número de diputados y aumentar el gasto político. Ustedes, desde Vox, han declarado en varias ocasiones que esto supondría un gasto más abultado, como acaba de decir en las Cortes de Castilla-La Mancha, más espacio, más diputados, más asesores, incluso más infraestructura. Así es, estamos hablando de millones de euros. Millones de euros, por un lado, si se trasladan las Cortes Regionales del Convento de San Gil al nuevo edificio, porque terminar esa obra, acondicionarlo, amueblarlo, pues ya son millones de euros. Y millones de euros también en incremento del número de diputados, en sueldos, salarios, en número de asesores, y en todo tipo de prebendas, que también las hay, incluso de asignaciones a los grupos políticos por el número de diputados. Y ahora ya lo que faltaba era aumentar el gasto en cuanto a la propaganda política, que es lo que hoy ya han decidido y es lo que hoy ya se ha votado en comisiones, y próximamente lo veremos en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el que Vox volverá a quedarse solo y seremos el único partido que votaremos en contra de estos incrementos de gasto. ¿Y el PP también está de acuerdo en ese gasto de publicidad electoral? Hoy han votado a favor los dos, tanto Partido Popular y Partido Socialista. Parece que están de acuerdo en toda esta negociación que están realizando porque han llegado a la comisión, y no había dudas ni discrepancias entre ambos partidos políticos, y ellos mismos lo están diciendo, que llevan ya meses de reuniones y de consenso en cuanto al aumento del número de diputados. No se nos va a olvidar, señor Moreno, el campo. Le voy a preguntar luego, pero ya quiero que Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha, Antonio Illán, profesor y Carlos Bermejo, periodista, le pregunten, le planteen cuestiones interesantes que seguro nuestros espectadores quieren escuchar. David Moreno tiene la peculiaridad muy singular que es gobierno y oposición. Es gobierno en Talavera y oposición en las Cortes de Castilla-La Mancha. No sé si es capaz de hacernos un resumen de estas dos experiencias, ¿cómo las definiría y resumiría? Las resumo en vocación de servicio público y en compromiso con los ciudadanos de Talavera y de Castilla-La Mancha. Desde Vox estamos muy comprometidos en demostrar que somos capaces de gestionar de otra forma. Y gestionar de otra forma comienza por situar a la persona en el centro de todas las políticas. Y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno en Talavera de la Reina. Estamos demostrando que dos grupos municipales de dos fuerzas políticas diferentes tenemos que estar unidos en cuanto a la solución de todos los problemas y gestionar. Y ese es el compromiso que asumimos con los ciudadanos de Talavera que nos posicionaron en ese resultado electoral. Y luego en las Cortes de Castilla-La Mancha estamos haciendo una labor de oposición con la responsabilidad donde también nos han situado los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Aunque si tenemos en cuenta la suma de los votos tanto de Partido Popular como de Vox sumábamos 17.000 votos más que el Partido Socialista. O sea, una gran mayoría de ciudadanos de Castilla-La Mancha ya le dijeron a Emiliano García Page que no aprobaban su gestión. Que querían un cambio. Lo que pasa es que la aritmética parlamentaria, la distribución de las provincias hizo que por escasos 800 votos en la provincia de Ciudad Real pues no se saliese un diputado más por el Partido Popular. Con lo cual nuestra responsabilidad es cumplir con nuestros programas de gobierno ser consecuentes con la posición en la que nos colocan los ciudadanos y luego pues una vez que han terminado los procesos electorales trabajar en la posición en la que estemos por mejorar la vida de todos los Castilla-La Mancha y de los Talaverna en particular de esa maravillosa ciudad que tanto queremos y que queremos que cambie de rumbo. No solo gobierna Vox en coalición, en este caso en Talavera-La Reina, sino también gobierna en otras poblaciones de la provincia de Toledo, ¿no? ¿La recordamos? Sí, efectivamente. Los resultados han sido que no solamente en la provincia de Toledo, estamos gobernando en Torrijos, en Toledo, en Ciudad Real y en la Diputación de Toledo y en la Diputación también de Ciudad Real. ¿Y ustedes se llevan bien con el PP? Parece ser que me dicen, desde el Partido Popular y tal... ¿Mejor en esas instituciones que en las Cortes? A ver... En lo personal nos llevamos bien. No, no, el PP y Vox... Y tenemos nuestras discerpancias en cuanto a modelos de gestión. ¿Pero son ustedes ejemplos en España? ¿Por la gobernanza del PP y Vox en Castilla-La Mancha? Porque me han dicho que sí, ¿no? Debemos dar ejemplo de ello. Y la verdad es que tengo que decir que, en mi caso, en la ciudad de Talavera Reina, pues estamos funcionando como un único equipo de gobierno. Pero estamos a mitad de legislatura, don David. Bueno, todavía queda, efectivamente. Y van surgiendo. No es que estemos de acuerdo al 100% de todas las cosas, pero llegamos a entendimientos y, sobre todo, teniendo en cuenta la prioridad, que es solucionar los problemas de las personas, aportar esas soluciones y gestionar de otra forma, con eficacia, eficiencia y demostrando que hay otro modelo. Antonio Illán. ¿Y no considera que es injusto que una buena parte de los votantes no tenga representación en la soberanía popular de Castilla-La Mancha porque el número de diputados es tan escuálido que deja fuera muchos votos de esa representación popular? ¿No considera que es importante que haya unos cuantos diputados más? Yo no sé cuántos, pero algunos más que el exiguo número de 33. Consideramos, Antonio, que con 33 diputados la sociedad de Castilla-La Mancha está sobradamente representada. Y lo que tienen que hacer los diputados es asistir a las sesiones plenarias. Porque lo que nos encontramos en el Pleno de las Cortes, y desde aquí invito a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha que vean cualquier sesión plenaria, es que los únicos que no nos movemos somos los cuatro diputados de Vox, que asistimos desde el comienzo hasta su finalización. Sin embargo, vemos como diputado o el propio presidente, Emiliano García Paje, se limita a venir los cinco últimos minutos de cada pleno. Es decir, única y exclusivamente a las votaciones. Incluso el señor Paco Núñez tampoco viene mucho. Y muchos diputados, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Y esto lo puede comprobar cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha. Desde Vox estamos convencidos de que con 33 diputados la sociedad de Castilla-La Mancha está bien representada. Que no es necesario aumentar el gasto político. Porque esos millones de euros que se van a destinar a sueldos de más diputados, a obras de nuevos edificios o a propaganda electoral, se puede destinar a lo realmente necesario. Que es mejorar las escuelas rurales, a condicionar las instalaciones deportivas de los municipios, y a mejorar la infraestructura viaria. Emiliano García Paje no ha hecho ni un solo kilómetro de autovía en sus ya casi nueve años de gobierno. Las carreteras de toda Castilla-La Mancha vemos como tienen unas carencias de mantenimiento. Están llenas de baches. Necesitan de actualizaciones. La carrera sanitaria. Ayudas al sector agropecuario. Los agricultores y ganaderos pidiendo una reforma de la PAC y de las condiciones y de la gestión y de eliminar burocracia. O sea, son tantas y tantas cosas que para lo que no está Castilla-La Mancha es para mayor gasto político, que es la única opción que plantea el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, como está moviendo. Sí, buenas noches, diputados. Yo tenía dos preguntas. Vamos a ir de, si le parece bien, desde lo internacional, lo nacional, a lo local de mi ciudad, que está la Veda de la Reina. En el terreno internacional me gustaría saber qué opinión tiene como portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha acerca del globalismo. Digo globalismo y no globalización, que los españoles fuimos los grandes globalizadores con esa nueva España y nuestro pozo y herencia en Hispanoamérica, sino del globalismo como una doctrina totalitarista, ese multiculturalismo, las imposiciones climáticas, la ideología de género. Es decir, ya verá usted por dónde voy, por la Agenda 2030. Parece que dentro de seis años se acabará la guerra en el mundo, reinará la paz y habrá comida para todos. ¿Una agenda, don David, para dominar el mundo? Pues lo estamos viendo. Las consecuencias que está provocando la Agenda 2030 son ruina, son enfrentamientos. Tiene unos objetivos de desarrollo sostenible que pueden ser loables, pero las consecuencias están siendo justamente lo contrario. Desde Vox lo que defendemos es la soberanía de los países, como España. Y ya el campo está sufriendo esas consecuencias. Fruto de todas esas normativas, además impuestas, sin votarlas por parte de los ciudadanos, sino impuestas desde Europa, pues estamos viendo las dificultades que se están encontrando los profesionales del campo, del sector primario. ¿Cómo les está imponiendo el 40% del barricho que tienen que dejar todas las imposiciones sanitarias y de restricciones? Que algunas de ellas pueden ser buenas, pero lo que no puede ser es que se impongan solamente para aquí, para España, y que luego los productos de terceros países entren sin ningún control sanitario y sin ello. Estamos viéndolo como el campo, los profesionales del campo, no solo de Castilla y Mancha, no solo de España, sino de toda Europa, están saliendo a las calles diciendo no a la Agenda 2030, no al Pacto Verde, no a la estrategia del campo a la mesa, no a la estrategia de la biodiversidad. Nosotros decimos que sostenibilidad sí, pero con rentabilidad, con rentabilidad de las explotaciones, con rentabilidad de nuestras industrias. Pero ustedes hablan... A ver, vamos a recordar, el campo sigue protestando, continúa, parece que a menos efervescencia y presencia en los medios, pero siguen, al igual que las dificultades en la agricultura y la ganadía de Castilla y Mancha. Pero usted, señor Moreno, habla, precisamente, están más o menos paralelamente en las mismas reivindicaciones del campo, ya que coinciden que es necesaria, como ha dicho, la flexibilización de la PAC, la eliminación de la Agenda 2030, como decía Bermejo, la Mesa de la Diversidad, lo del Pacto Verde, la estrategia del campo a la mesa. Pero dígame cuál es la medida... Son muchas las medidas que están pidiendo, pero cuál es la medida que solicita Vox para que el campo, para que la agricultura y la ganadía de Castilla y Mancha salga de la tolladera y que esta gente salga adelante, porque si no sobreviven, el campo muere, ¿no? ¿Cuál es la medida más importante que hay que tomar en Europa ahora mismo, según Vox? El campo se está manifestando porque está aclamando un cambio de las políticas europeas. Hay elecciones la primera semana de junio y el campo ve que no puede aguantar más, que no puede aguantar otros cinco años con este impulso de las políticas globalistas que representa la Agenda 2030. y Vox es el único partido que lleva denunciándolo desde hace muchos años y somos el único que no hemos apoyado ni la Agenda 2030 del Pacto Verde. El Partido Popular y el Partido Socialista en Europa llevan votando el 84% de las veces exactamente lo mismo y son los impulsores, tanto en Europa como en España y también en Castilla y Mancha de la Agenda 2030 y del Pacto Verde. ¿Eliminando la Agenda se solucionan muchos problemas? Sí. ¿O las medidas que lleva la Agenda 2030? Las medidas que lleva la Agenda 2030 y además lo que nosotros decimos es que hay que atender a las características y a la soberanía de cada uno de los Estados miembros. Y lo que no podemos estar es imponiendo una gran cantidad de requisitos que están asumiendo desde hace ya muchos años nuestros agricultores y ganaderos y al mismo tiempo no se les está defendiendo sus productos. Es decir, por un lado, desde Europa se aplican los postulados de la Agenda 2030 y del Pacto Verde pero luego permiten la competencia desleal de la entrada masiva de productos extranjeros y extracomunitarios que no cumplen los requisitos que les están exigiendo a nuestros productores. Y eso es lo que hay que hacer, defender a nuestros productores y garantizar la sostenibilidad, pero sí con la responsabilidad de que hay que garantizar también la viabilidad de las explotaciones agropecuarias. Si las explotaciones agropecuarias no son rentables y no funcionan, los agricultores y ganaderos cierran sus explotaciones y nos quedamos sin los profesionales que cuidan del campo, que dan vida a nuestros pueblos y nos dan de comer. y nos dan de comer. Ador Antonio. Yo quería preguntarle al señor Moreno por la imagen de Vox. Si nos vamos tiempo atrás, antes de las elecciones autonómicas y municipales, pues el mensaje generalmente desde la izquierda, sobre todo, bueno, que si no nos votáis a nosotros vendrá la ultraderecha, incluso si votáis al PP los peligros de la ultraderecha. Bueno, ya llevamos pues ocho, nueve, diez meses. Y quien va cayendo es la ultraizquierda. Y entonces, piensa, señor Moreno, que esa imagen de Vox, por lo menos aquí a lo que se refiere a la política más local, más provincial, incluso regional, en determinados ayuntamientos, ¿se ha desvanecido esa imagen? Se está desvaneciendo sin ninguna duda. Y es que lo que hacían otros partidos es decirle a los ciudadanos que viene el lobo, que viene el lobo, pero con el único interés de mantenerse ellos en sus sillones y seguir gobernando como lo venían haciendo. Sin embargo, donde estamos gobernando estamos demostrando otra forma de gestionar y además con cercanía. Y Talavera la Reina está siendo un ejemplo de ello, igual que lo está haciendo Ciudad Real y las diputaciones y otros municipios. Y Toledo también y Torrijos y todos los municipios en los que estamos entrando. Y los ciudadanos están viendo pues que hay concejales de Vox que están haciendo una excelente gestión y por poner algunos ejemplos concretos pues se está gestionando en Talavera la Reina la Fundación Talavera la Ferial como nunca se ha hecho. Están siendo un éxito las ferias, se está incrementando el número de visitantes o por ejemplo estamos demostrando que hay otra forma de gestionar en cuanto a la zona azul. La zona azul de Talavera la Reina era una lacra para los ciudadanos de Talavera, para el bolsillo. David, hoy hemos estado hablando con dos mujeres sobre el día del 8 de mes pero le siguen estigmatizando a ustedes como los negacionistas de por ejemplo la violencia de género. Yo creo que usted no niega que hay muertes a manos de sus parejas de mujeres en España. Eso no lo niega ni ustedes ni nadie. Ni lo negamos ahora ni lo hemos negado nunca. Nosotros lo que no estamos... Pero le siguen marcando ese camino cuando precisamente en este gobierno tenemos a alguien o hemos tenido a alguien que a su política sus políticas de igualdad han hecho que salgan hoy un montón de violadores a la calle y que haya muchas mujeres más desprotegidas todavía. Es los ataques que siempre nos han querido hacer otros partidos pero luego la realidad es totalmente diferente. Hoy mismo he estado en un acto dentro de la semana de la mujer de Talavera la Reina organizado por la concejala de familia de asuntos sociales y ha sido un auténtico éxito en cuanto a la participación y lo estamos viendo durante todos los días. Lo realmente fuerte es que los que nos acusan a nosotros de eso son los que luego hacen legislaciones que desprotegen a la mujer como la ley del solo sí es sí que ha sacado a más de 1.400 violadores a la calle. Tenemos cinco minutos. Don Antonio Illar y le va a preguntar también don Carlos Beromejo. Illar. Sí, yo volviendo al mundo al universo de la agricultura veo que no están de acuerdo en vos con que haya en Europa una política global pero en cambio si piden digamos una política una PAC con más dinero es decir que queréis una agricultura subvencionada ¿no? Absolutamente subvencionada quiere decir que la capitalización de la agricultura queréis que os la dé Europa pero ¿cuál es la contraparte? Nosotros lo que solicitamos es que se realice una PAC escuchando a los profesionales del campo es decir que se tenga en cuenta sus necesidades porque las necesidades de los agricultores de Castilla-La Mancha y de España no son las mismas que los agricultores de Francia o de Italia eso es lo que estamos pidiendo que la PAC esté consensuada con los profesionales del campo y no venga impuesta porque lo que nos estamos encontrando es una PAC de recortes de que cada año se lo ponen más difícil a los agricultores y ganaderos es decir les imponen más barbecho les imponen más burocracia más documentación el cuaderno digital y les están diciendo a los que realmente saben cuidar del campo lo que tienen que hacer y les están poniendo en riesgo el futuro de sus explotaciones agropecuarias y lo que es más grave todavía no les están protegiendo de la entrada masiva de productos extracomunitarios es decir se está fomentando la competencia desleal desde Europa y eso no lo podemos permitir y por eso es necesario un cambio de las políticas europeas en estos aspectos muy pocos minutos y además está siendo interesante lo que dicen como todos los políticos que vienen aquí al Braserillo le quiere preguntar una cosita más Carlos Bermejo si desde el ámbito local en Talavera de la Reina como teniente de alcalde del ayuntamiento y como portavoz de Vox han pedido explicaciones a la exalcaldesa Agustina García Elez sobre el llamado caso padrón hacia donde van orientadas esas explicaciones que ustedes han solicitado pongamos en antecedentes a los espectadores 106 personas fueron el año pasado bueno antes de las elecciones del 28 de mayo creo con David fueron 106 personas en un mismo domicilio empadronadas en ese mismo domicilio en Talavera otras 108 en una nave e incluso hay empadronamientos en un banco de un jardín entonces esto lo denuncia el ayuntamiento entrante a partir del 28 de mayo toma las riendas la policía nacional y hay 8 detenidos en una trama en una red de empadronamientos ilegales en Talavera de la Reina en los cuales se cobraba también dinero a las personas que eran empadronadas todas ellas la mayoría parece ser de origen de marruecos y todos extranjeros por así contar el caso don David ¿cómo está ese asunto ahora mismo? Así es así es Jesús y bueno pues lo que ha logrado la policía nacional es desarticular un grupo delictivo dedicado al empadronamiento masivo y fraudulento de extranjeros en situación irregular nada menos que han sido 8 detenidos que están imputados por favorecimiento a la inmigración ilegal pertenencia a grupo criminal falsedad documental y delitos contra la administración pública y de justicia o sea son actos muy graves y lo que se dedicaban es al empadronamiento masivo de inmigrantes en situación irregular en el padrón municipal del ayuntamiento de Talavera y además lo hacían con mucha tranquilidad porque ya llevaban años realizándolo y nunca tenían ningún control ni ninguna supervisión ni nada de nada incluso cobraban por ello la policía nacional ha hecho una gran labor de investigación nosotros nos dimos cuenta desde el nada más comenzar como equipo de gobierno y alertamos a la policía nacional lo denunciamos les hemos facilitado toda la documentación posible y eso ha dado como resultado pues redadas nos consta que tienen grabaciones que tienen muchas pruebas la investigación continúa dos funcionarios del ayuntamiento de la oficina de atención al ciudadano creo que les han tomado también declaración no están detenidos pero se ha tomado declaración se les ha tomado declaración efectivamente y bueno ellos pues habrán hecho su trabajo pero por qué le acusa el partido socialista de Talavera de la Reina que ha sido una de las noticias a usted precisamente incluso que que iban a emprender acciones judiciales por qué le acusan porque ellos dicen que bueno que usted ha mentido que no que bueno hay una polémica importante en Talavera nosotros lo que hemos hecho Jesús es colaborar con la policía nacional y facilitarles toda la documentación y después lo que le hemos pedido es explicaciones a la alcaldesa Tita García como principal responsable de los últimos cuatro años de gobierno durante los que se han dado esta situación de empadronamientos masivos que ha dado lugar a viviendas con 166 un domicilio un domicilio un domicilio con 166 empadronados e incluso locales comerciales con 108 y le hemos pedido explicaciones que como es posible que si ellos no lo sabían por qué no se dieron cuenta y por qué no lo denunciaron a la policía nacional como así hemos hecho a nosotros y el resultado ha sido del partido socialista pues no dar ninguna explicación esconder la cabeza y hacer como los avestruces y salir con amenazas de denuncias hacia mi persona por transmitir la realidad y simplemente desde el grupo municipal vos lo que queremos es transparencia en este tema como en el resto de ellos y es más hemos presentado otro escrito al departamento para que nos informe de todos los inmuebles que tienen más de 15 empadronados y también de todos aquellos lugares indeterminados en los que hay empadronamientos y cuando hablamos de lugares indeterminados hablamos de un banco de una plaza un parque un centro social estamos terminando incluso una farola Jesús entonces queremos ampliar toda esa información facilitarse a la policía nacional y también exigimos que el partido socialista liderado por la alcaldesa Tita García dé las explicaciones oportunas y diga si lo sabían si no lo sabían si no se percataron si no se dieron cuenta de ello y si se dieron cuenta por qué no lo pusieron en conocimiento de la policía nacional como así hemos hecho desde el grupo municipal vos cuando una persona de otro país se empadrona en una ciudad este es el caso de Talavera la Reina porque esto creo que podría ser la punta del iceberg no solo de Talavera ya me lo comentaba hace poco Antonio González Jerez los periodistas lo saben es decir esto parece ser que ocurre en toda Cáceres de la Mancha y en toda España y gobernando partidos de distinto color es decir que podría ser la punta del iceberg de algo pero esas personas no votan es decir esas personas que están siendo empadronadas no votan pero sí que acceden al estar empadronados a alguna paga algún derecho social colegio para los críos para sus hijos incluso también cobijo es decir qué es lo que hay por qué esa trama delictiva se ha detenido y la pregunta es qué vamos a conocer también en el futuro don David Moreno muchas gracias por haber estado con nosotros un placer tenerle aquí muchas gracias Jesús por eso se ha arrimado aquí a la búsqueda y a vuestra disposición siempre don Carlos muchas gracias por haber estado con nosotros don Antonio placer y don Antonio González Jerez le voy a invitar a algo que tiene que ver con don Antonio Villán me lo va a permitir porque no se deben perder un concierto de Nereidas y el coro de la Comunidad de Madrid que van a recuperar el requiem de Yomeli el próximo domingo el día 11 de marzo a las 8 y media de la tarde en la iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo la orquesta barroca Nereidas que dirige un tal Ulises Illán que es el hijo de nuestro contertulio es un gran músico internacional y el coro de la Comunidad de Madrid van a ofrecer este magnífico espectáculo ya tienen los detalles del concierto el día 10 de marzo efectivamente el domingo 10 de marzo a las 8 y media de la tarde y a ustedes señores queridos tertulianos y a ustedes los espectadores recordarles que estaremos aquí en este tiempo de actualidad encenderemos este braserillo que vamos a volver a encenderle aquí en el grupo Cadena Media en su televisión de cercanía el próximo martes a las 10 de la noche hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices